what if es la primera serie animada y antológica dentro del ensillo y en esta el watcher nos narra diferentes escenarios que pudieron pasar dentro de la exitosa franquicia el concepto de what if es uno que a mí siempre me ha encantado no importa en qué ficción sea puede ser marvel dice whatever you name it terminator predator aliens o en horror en videojuegos y este episodio está basado básicamente captain america the first avenger y que hubiera pasado si peggy carter fuera la que hubiera recibido el suero del super soldado narrativamente yo pensaba que esta serie iba a ser mucho más simple pero me sorprendió al ser una serie que justifica sus eventos no es que simplemente la escogieron a ella y ya no es que pasa algo que hace que ella tenga verdad que hacer el experimento en lugar de steve rogers y eso me encantó porque narrativamente y en los libretos de esta serie son mucho más profundo de lo que yo esperaba además la animación dura 30 minutos así que le da bastante tiempo a explorar muchos aspectos dentro de la trama otro aspecto que me encantó es que cuando ella se pone el suero del super soldado agranda físicamente se ve como una fisiculturista mujer y esto me encantó porque de la misma manera steve roger agrandó en las potencialmente su tamaño en la película entonces ya se ve bien building up y ahora tiene todos estos super poderes pero se tiene que enfrentar a la época en donde está si las mujeres ya votaban en 1925 pero todavía en los militares en plano no les permitían tener puestos altos es como ella rompe el sistema más allá de simplemente ser un super soldado sin dejar de ser una mujer femenina sin dejar de verdad de ser pey carter y eso también me freaking encantó y me enamoró de esta serie y es que a pesar de que ahora ella se convirtió en un super soldado todavía siente cosas por steve roger y me pareció súper tierno y yo hubiera pensado que steve roger lo iban a dejar rezagado en la historia para darle protagonismo a captain carter y no la serie usa una manera bien eficiente en un what if para mantener a steve roger relevante dentro de la trama y es por eso que con la ayuda de how we start steve roger es básicamente el primer iron man al manejar el primer hydra stumper eso va un poquito más de la mano de lo que un what if esto es un escenario un poquito más ridículo pero me gustó como lo implementaron en la trama y este escenario específicamente un what if me encantaría que lo siguieran explorando porque lo hicieron también en 30 minutos que me gustaría ahora ver 45 minutos de este escenario o una hora creo que este what if específicamente de captain carter se presta para mucho más además ustedes saben que yo soy fanático de cthulhu así que cuando salió shumagarach fue como que ya y la escena post crédito estilo avengers pues durísima me pareció excelente como trabajaron la narrativa como trabajaron el hecho de que ella era mujer verdad como trabajaron ver a esos aspectos de la época más combinando lo verdad con la historia ya predeterminada en captain america de first avengers como hicieron toda esta fusión de elementos para traernos una historia que realmente tiene algo que decir más allá de ser un barif y por simplemente el escenario y da si no la historia es una que justifica su existencia y por eso la freaking amé la animación es una cell shade si no me equivoco y estoy viendo que no a todo el mundo le está gustando no sé por qué porque los trailers era la misma animación so me a mí me hace pensar un poco en lo que es los juegos de telltales combinado con la animación de disney tiene como que ese in between a mí me gusta si no te gusta está apretado porque te va a tener que chupar esa animación por todos los episodios pero si te gusta o simplemente no te importa la animación y simplemente quieres ver los escenarios creo que te va a encantar esta serie a mí me fascinó este primer episodio estoy loco por ver más quiero ver qué más pueden hacer con esto what it y estoy loco de que no sé que viene una temporada 2 además marvel zombies vamos a hablar claro marvel zombies eso es lo que estamos esperando todo el mundo mientras tanto entre lo bueno lo malo y luego que yo le voy a dar a captain carter the first avengers una a menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mike de cine pr y será hasta la próxima la campana de notificaciones